Bienvenidos aficionados del Hexatlón México, se filtra el próximo atleta eliminado del Hexatlón All Star este domingo 26 de marzo. Los spoilers en redes sociales han dado a conocer el nombre del atleta que sería el próximo eliminado de Hexatlón All Star para este domingo 26 de marzo. Los spoilers se han movido con fuerza en esta semana dentro de Hexatlón All Star. El reality de TV Azteca ha dado un reclavo en función de los niveles de audiencia y ahora luce interesante conocer al atleta que será el próximo eliminado de esta edición, misma que se llevará a cabo el siguiente domingo 26 de marzo. El reality show ha dejado perplejos a la mayoría de sus seguidores en redes sociales, los cuales no esperan este nivel después de la decepción que significó la temporada anterior. Ante ello, ahora son estos quienes han exigido que las rivalidades permanezcan tanto en los circuitos como fuera de estos, tras la cantidad de polémicas que se han suscitado. Durante esta semana vale recordar que el Hexatlón All Star sufrirá un par de eliminaciones, siendo la primera de estas el día de ayer y la segunda el próximo domingo 26 de marzo. Ante ello, luce necesario conocer quién será el siguiente eliminado en función de la información que ha surgido en redes sociales en los últimos días. ¿Quién será el eliminado de este domingo 26 de marzo? Según los spoilers, han indicado que el equipo rojo será quien despida a un atleta de su plantilla, siendo nada más y nada menos que Melissa Ramos la siguiente eliminada. Sin duda, la salida de Melissa Ramos significará otro duro golpe para los rojos, pues pese a salvar a sus atletas el miércoles pasado, finalmente y debido a su bajo rendimiento. Melissa Ramos será la próxima atleta en abandonar las playas de República Dominicana.